... Calambrazos, historias eléctricas... ...un podcast de Facua. Después de cinco años dando vueltas por el mundo... ...mi hermano Miguel y yo decidimos regresar a casa... ...que ya ahora era... ...entendimos que nos merecíamos un descanso... ...porque si nos ponemos a contar... ...todo lo que hemos hecho en estos cinco años... ...muy pocos se lo creerían... ...presentadores, humoristas, magos, cantantes, musas... ...incluso cuando se ha terciado bailarines... ...y eso que de ritmo... ...de lo que se dice ritmo... ...andamos justitos justitos. En realidad hemos hecho... ...todo lo que requería el espectáculo... ...en el que hemos estado trabajando... ...el cuadro español... ...de Rosita de Triana... ...ni se llama Rosita ni es de Triana... ...pero es que Triana se conoce todo el mundo... ...y como que Adoración Tembleque... ...no es muy comercial... ...y puede conducir errores... ...y que conste que Tembleque es un pueblo... ...la mar de bonito... ...que en estos cinco años... ...Rosita nos ha enseñado un montón de fotografías... ...y vaya preciosidad... ...esos molinos... ...y vaya elegancia... ...la de esa plaza... ...con tanta historia... ...que ya quisieran en muchas ciudades... ...fue Rosita precisamente... ...la que inventó nuestro número estrella... ...por el que hemos sido conocidos... ...durante todos estos años. ...aunque a mi hermano Luis... ...no se parece en nada a Luis Miguel... ...el cantante... ...y da igual que se tiña con ese rubio pollito... ...hay que reconocer que la voz la clava como nadie... ...tanto que cuesta diferenciarlo... ...y yo que siempre se me ha dado bien imitar... ...me encargaba de representar en sus movimientos... ...al artista mexicano... ...así como muy padre, muy mariachi... ...nadie se cree que nos llamemos Luis y Miguel... ...dan por hecho que son nuestros nombres artísticos... ...pero no... ...la verdad es que se lo pusimos fácil a Rosita. En los cinco años que hemos pasado... ...dando vueltas por el mundo... ...o por los hoteles del mundo... ...recordamos especialmente los meses... ...muchos... ...que pasamos en la República Dominicana... ...que aunque nos trataron de lujo... ...y tuvimos muchas noches de gloria... ...ya muy perfeccionado nuestro número estrella... ...vamos que no se pueden imaginar... ...los aplausos tras interpretar la vikina. Bueno, bueno... ...una noche... ...en el momento más álgido... ...de la actuación... ...cuando ya íbamos a llegar al gran momento... ...una descarga eléctrica... ...inexplicable para mí todavía... ...se coló en el micrófono de mi hermano Luis... ...y el pobre... ...se quedó varios segundos al medio muerto... ...convulsionando pegado. Menos mal que Miguel estuvo rápido... ...y consiguió bajar el diferencial... ...de la mesa de sonido... ...porque yo ya... ...me temía a lo peor. Y desde ese día no me digan que se lo explique... ...porque nadie nos ha dado una explicación... ...y mira que hemos ido a médicos... ...especialistas... ...y hasta una santera en Puerto Rico... ...mi hermano... ...dice mal algunas frases... ...sobre todo... ...los refrenes... ...que se los carga a todos... ...y a veces... ...se le escapan unas cosas incomprensibles. Vamos, que un calambrazo estuvo a punto de acabar con mi vida... ...pero para calambrazo... ...el que nos llevamos cuando regresamos... ...que prefiero mil veces ese... ...el de la República Dominicana... ...si lo comparo con el que nos llevamos después de ver la factura de la luz... ...de los últimos meses... ...ojalá un calambrazo de esos todos los días... ...a la hora que me digan... ...que tampoco me voy a poner exquisito... ...antes que pagar estas facturas. Y no solo por pagar mucho... ...muchísimo... ...muchísimo, insisto... ...es también por entender lo que nos dicen en la factura... ...que yo creo que hay prospectos de medicinas que se entienden mejor... ...porque eso... ...no hay quien lo entienda... ...pero es que este paso y de seguir así... ...tampoco habrá quien pueda pagarla... ...y que no lo entienda cualquiera, vale... ...pero que no entienda mi hermano Luis... ...que sabe de todo... ...y cuando digo de todo... ...es de todo. Estando fuera... ...como hemos estado durante cinco años... ...dando vueltas por medio mundo... ...no le hemos echado mucha cuenta a la factura que pagábamos de la luz... ...ni tampoco a las del agua, ni a las del K... ...porque la verdad es que nunca nos hemos parado a verlo con detalle... ...pero lo de la factura de nuestro consumo eléctrico es incomprensible... ...hablamos de decenas de miles de euros... ...ni que tuviéramos un alto horno... ...que ingresábamos un dinerito en la cuenta todos los meses... ...y con eso íbamos pagando esas cosas y la comunidad del piso... ...que es el piso en el que nos criamos... ...el de toda la vida... ...que lo hemos heredado de nuestros padres... ...lo hemos dejado todo en manos de nuestra vecina Benita... ...que es como si fuera nuestra madre... ...dábamos por hecho que teniendo el piso cerrado como lo hemos tenido... ...que tiene más años que yo que sé... ...que seguro que es el más antiguo del barrio... ...y no exagero, ¿eh? ...que los noventa no los vuelve a cumplir de nuevo... ...y seguro que me quedó corto... ...tampoco íbamos a tener que pagar tanto... ...que en cinco años no se ha conectado ni una bombilla... ...ni hemos abierto un grifo... ...ni hemos puesto una cafetera... ...nada de nada, que sepamos... ...y ya sé que hay cosas que se pagan entre todos los vecinos de la comunidad... ...estés o no estés, como el agua, la basura... ...lo tengo claro... ...pero lo otro... ...ay, lo otro... ...eso me lo tiene que explicar alguien... ...mi hermano Miguel, que es muy mal pensado para todo... ...y encima, más agarrado que el pasamano de una escalera... ...muy buen corazón, eso sí... ...pero muy mirado... ...pues no decía agarrado... ...está convencido de que Benita se ha venido a cocinar... ...y a sentarse al brasero durante estos cinco años... ...que he tenido que controlarlo... ...para que no metiera en un lío a la buena mujer... ...es que... ...cuando vimos con nuestros propios ojos la factura de la luz... ...estuvimos a punto de carnos al suelo, la verdad... ...que nos había dejado la cuenta en números rojos... ...y el banco llevaba meses rechazando todos nuestros recibos... ...así que ahora, tanto nuestra compañía eléctrica... ...como la del gas y la del agua... ...nos estaban amenazando... ...con cortarnos los suministros... ...y no nos poníamos al día... ...una auténtica locura... ...se mirara por donde se mirara... ...pero vamos a centrarnos... ...que nos expresamos... ...y al final acabamos en los V de Cerros... ...durante cinco años no hemos tenido conocimiento... ...de lo que hemos pagado en agua... ...luz, gas... ...porque claro, hemos estado fuera... ...dando vueltas por el mundo... ...no le hemos prestado atención... ...esa es la verdad... ...y siendo el piso como es viejo y pequeño... ...tan pequeño que solo lo puedes mirar de reojo... ...porque si utilizas los dos ojos no te da... ...y estando todo supuestamente apagado... ...dábamos por hecho que la cosa iba a ser asumible... ...que cuando empezamos la gira mundial con Rosita de Triana... ...la luz no estaba tan cara, ni mucho menos... ...así que cuando volvimos... ...y examinamos con detenimiento la cuenta del banco... ...que del banco otro día hablaremos... ...que vaya vaya... ...que tienes más horario que un ministerio... ...y te cobra hasta por existir... ...nos quedamos patidifusos... ...cuando nos dimos cuenta... ...del elevado precio que estábamos pagando por la luz... ...así que lo primero que hicimos nada más regresar... ...fue ir a casa de Benita, mi vecina... ...para que nos diera todas las cartas... ...que nos habían llegado en los cinco años que estuvimos fuera... ...nos extrañó... ...que Benita no nos abriera la puerta... ...que ya es de salir poco... ...y eso que lo intentamos varias veces... ...y también nos extrañó... ...el silencio... ...y la oscuridad de todo el bloque... ...es muy raro que no esté esta mujer, ¿no? ...habrá salido a hacer sus cosas, digo yo... ...pero si esta mujer no sale para nada... ...y si es para la comida... ...a las diez está de vuelta en casa... ...a mí me tiene muy mosca... ...que no se escuche ni la tele ni la radio... ...es verdad... ...que las tenía siempre puestas... ...y a veces las dos a la vez... ...¿tú te acuerdas cuando decía aquello de que... ...siempre le gustaba escuchar una voz donde estuviera? ...eso es... ...y al volumen que los ponía... ...una cosa... ...es tú, sí... ...no, hombre, pero... ...calla, calla... ...eso pasó a principios de febrero o así... ...que es cuando Miguel y yo regresamos a casa... ...tuvimos que ir otra vez al piso de Benita esa misma tarde... ...ya no sólo por las cartas... ...también porque estábamos un poco asustados... ...lo reconozco... ...que la mujer ya tiene una edad... ...y con el virus y sus mutaciones y las olas... ...vamos, que cualquier cosa es posible, por desgracia... ...por la tarde ya sí encontramos a Benita... ...que yo no se la da chuchones y de besos que nos dio la mujer... ...que la conocemos desde que éramos unos niños... ...que era más que de la familia... ...y eso que mi padre la aguantaba... ...poquito... ...porque le cargaba mucho... ...decía que le gustaba enterarse... ...hasta de los fideos que se le echaba la sopa... ...pero según ella era de mucho mirar... ...cuando entramos en la casa de Benita... ...nos faltó ver pingüinos corriendo por el pasillo... ...que vaya el frío que hacía... ...pero tela marinera... ...que con esa temperatura necesitaría sacar dos días antes... ...un filete del congelador... ...para que se le descongelara... ...también nos llamó la atención... ...la cantidad de ropa que llevaba puesta... ...una cosa... ...con más capas que una cebolla... ...así a simple vista... ...le conté dos jerseys... ...dos toquillas... ...una bata... ...y en las piernas... ...me pareció que llevaba un pijama debajo de la falda... ...más recargado que un modelo de Agata Ruiz de la Prada... ...en ese instante... ...después de cinco años sin vernos... ...no le quisimos decir nada... ...que no era el momento... ...aunque nos extrañaba... ...la mujer toda dispuesta... ...nos tenía toda la correspondencia... ...que habíamos recibido... ...en los cinco años que habíamos estado fuera... ...y cuando quiero decir toda... ...es toda... ...que nos faltaban las ofertas de pisa... ...las publicidades de clínicas dentales... ...los anuncios para comprar pisos... ...vamos... ...hasta las ofertas de los supermercados... ...tampoco faltaban, claro... ...las facturas de la luz... ...pero no todas... ...no todas... ...que ahora por lo visto... ...las mandan por internet... ...tengas o no tengas... ...sepas o no manejarlo... ...eso es lo mismo... ...ellos te las mandan... ...cuando abrimos la primera factura de la luz... ...de enero de este mismo año... ...yo no podía entender nada... ...que de verdad no sabía lo que decía... ...en ese papel plagado de dibujitos... ...colores y gráficos... ...potencia... ...energía... ...impuestos... ...consumo punta... ...consumo llano... ...que yo creía que estaba leyendo las tarifas del AVE... ...lo único que entendía era el dineral... ...que habíamos pagado... ...y lo mejor de todo... ...otros... ...¿pero qué otros? ¿Los de la película o cuáles? Yo creo que cuando mi hermano leyó lo de otros... ...dio por hecho que se estaban refiriendo a Benita... ...¿alquiler del contador? Yo he pedido que me lo alquilen... ...seguro que encuentro uno más barato... ...y lo que teníamos que pagar... ...sin haber estado... ...que ni el frigorífico teníamos enchufado... ...pero esto me lo callé... ...que mi hermano seguro que le hubiera echado la culpa a Benita... Aunque Luz me vuelva a decir que no... ...aquí ha estado alguien... ...no lo tuve que decir... ...mi hermano pensó en Benita... ...faltaría más... ...estaba claro... ...la casa de Benita estaba tan fría... ...porque llevaba meses... ...o años... ...sin utilizarla... ...porque se había instalado la nuestra... ...me puse a informarme... ...de cómo podíamos recuperar o reclamar... ...sobre lo que nos había sucedido... ...porque no estábamos dispuestos... ...de ninguna de las maneras... ...a pagar esa cantidad de dinero... ...buscando en internet... ...leyendo quejas similares de otras personas... ...leí que muchas acudían a una organización llamada... ...Facua... ...y que estaban teniendo muy buenos resultados... ¿Facua? ¿Eso qué es? ¿Una organización que se dedica a solucionar los problemas de este tipo? ¿A la gente que lo padecemos? ¿Los consumos de luz... ...del agua... ...del gas... ...de las hipotecas... ...vamos, en las facturas... ...tú ya sabes... ...mira... ...viene hasta un número de teléfono... ...688954954... ...pues si lo tienes tan claro... ...me da buena pinta... ...que la gente habla muy bien... ...de todos modos... ...espérate... ...hazme caso... ...que yo creo que ya sé... ...lo que nos ha pasado con la luz... ...calambrazos... ...historias eléctricas... ...es una producción de ADM Podcast para Facua... ...con las voces de Alfonso Sánchez y Alberto López... ...guión de Salvador Gutiérrez Solís... ...coordinación y edición Carmen Márquez... ...esta campaña está financiada... ...por la Dirección General de Consumo... ...del Ministerio de Consumo... ...siendo su contenido... ...responsabilidad exclusiva... ...de la Asociación Beneficiaria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!